que algunos de los compañeros que tienen más yo creo que estoy de acuerdo con la intervención de Bernetti y creo que algunos de los compañeros que tienen un vínculo más cercano con María Piga creo que sería interesante invitarla a que formara parte de quienes redacten esa carta creo que es una compañera que tiene una riqueza, una capacidad y aparte su pluma atraviesa los mejores momentos de carta abierta así que yo sumo a lo que Bernetti mencionaba una invitación explícita a María Piga que participe de ese texto a mí ciertas cosas del pesimismo me parecen interesantes es que el pesimismo, si no es derrotismo, nos permite un poco como el... me gustó, al principio no sabía para dónde iba Mazota te escuché y decía, ¿para dónde va a ir? y cuando del medio al final de la intervención empecé a ver cómo cerrabas la exposición y la verdad que me estimuló un montón todo lo que mencionabas yo creo que la sensación de finitud es un poco la del pesimismo lleva un poco a pensar que las cosas se agotan y esa sensación de finitud es la que a veces nos permite reaccionar y revisar un montón de procesos y de circunstancias y metodologías carta articula una suerte de mucha plasticidad con ciertos mecanismos que son como base que permiten que este espacio con todo lo que atravesó ya esté por cuánto, en el noveno año, más o menos nueve años, nueve años de acción de este espacio a mí me sorprende en este momento escuchar en intervenciones escuchar en intervenciones palabras que carta abierta puso en el espacio político argentino y latinoamericano incluso a veces cuando se escucha intelectuales y militantes políticos europeos escuchamos esas palabras esas secuencias, esos conceptos que pudieron ser establecidos en el lenguaje libertario de América Latina, de Argentina parece granulocuente, es modesto y a la vez implica que carta estuvo situada históricamente en su tiempo y hizo su aporte desde sus características hace poquito escuchaba una intervención de CISEC en donde la pregunta era ¿qué es ser revolucionario hoy? y bueno, el tipo es muy histriónico tiene así intervenciones muy interesantes, muy controvertidas y en un momento él decía ¿qué significa ser revolucionario hoy? reproletarizar la política entonces yo dije, bueno, a ver me pasó un poco como con Mazota dije, ¿a dónde va este tipo? ¿qué es lo que quiere decir? en un tiempo en que las dimensiones de las discusiones de izquierda fueron al posmarxismo y otros campos más en donde los esencialismos fueron puestos en cuestión y después de decir esto que parecía una entrada de derecho a un esencialismo clásico dice, bueno, ¿pero qué significa proletarizar? significa significa puestos en mis palabras desandar o criticar, dar una pelea al punto central del capitalismo que es la sistemática desubjetivización fracturar, romper, costar, mercantilizar las subjetividades individuales y colectivas y en este plano nosotros creo que seguimos de manera dificultosa de manera problemática trabajando en este plano la última carta la declaración sobre Pichetto me parece que son muestras de una pelea sistemática de un punto de no abandono de una cuestión tan central como discutir la relación entre cultura política y subjetividad colectiva y de nuevo también individual pero colectiva y hacer un intercambio de mail sobre el tema de esta intención de privatizar el Clínicas ¿vieron? de vender el Clínicas ¿no? este en donde hay un acuerdo entre la UBA y y el gobierno nacional para, bueno, no sé parece que quieren hacer un shopping ahí o no sé qué y bueno, y ver de construir ¿cómo? un supermercado un supermercado en ese tremendo edificio que fue aniquilado desarticulado se ha utilizado para los negociados de todo tipo mientras los médicos que trabajan allí hacían todo lo posible por seguir brindándose creo que Yené trabajaba en el sí bueno, yo hablé demasiado pero está bien, está bien pero bueno pero me acuerdo que uno de los resultados del comentario era esa batalla está medio perdida porque los propios habitantes de ese hospital están en alguna medida de acuerdo con lo que va a ser el macrismo con ese que debería ser símbolo de la salud pública que lo fue que lo es por el esfuerzo de quienes lo habitan pero incluso quienes lo habitan tal parece que han sido atravesados como nosotros en muchos aspectos por esta subjetividad que el macrismo viene a restituir lo que nosotros vivimos en los últimos 10 años fue una pelea no sólo por la política pública no sólo por las mejoras en las condiciones reales concretas de nuestra población sino una pelea en contra de la subjetividad dominante en la cual hemos tenido enormes problemas porque y nosotros lo hemos puesto en nuestras cartas las definiciones sobre el capitalismo que escuchamos de nuestros principales líderes tenían sus problemas respecto de qué subjetividad construíamos la idea del neodesarrollismo la idea de el perfil el modo en que se menciona la política pública respecto de la política también es un problema que nosotros hemos problematizado no que tendríamos que problematizar con lo cual creo que focalizar un poco la crítica que hacía Mazota que es un pesimismo que no es derrotismo porque yo me sentí estimulado por lo que él menciona diciendo repensemos rediscutamos utilicemos este espacio pero continuamos en la senda que seguimos caminando que es el de las cartas que es el de estos debates que es el de este tipo de expresiones como la como la el texto que escribimos sobre el tema de Pichetto que es todo un gran debate que quienes son los que participan de nuestro espacio político y que relación tienen con el establecimiento de una línea de poder porque Pichetto mientras Néstor o Cristina comandaban el proceso político y establecían la línea ideológica allí se alineaban entonces allí hay una tensión entre cuáles son los mejores compañeros para ocupar ciertos lugares y la dinámica de la política y de la lucha por la hegemonía que es un tema que nosotros nunca abandonamos y sobre esto sobre esto quiero saltar a la cuestión de género que yo vuelvo a decir estoy de acuerdo con lo que dijo Bernetti yo me siento un poco herido por la intervención de Leonor en lo personal y creo que colectivamente creo que cuando se menciona hay algunos tonos irónicos que a mí verdaderamente me me chocan pero ¿por qué? porque yo creo que la reivindicación de género no es una lucha entre géneros sino que es la tarea sistemática enérgica de exposición de los mecanismos de violencia que operan en el plano de los géneros desde luego es indiscutible que el cuerpo de las mujeres la libertad de las mujeres la propia identidad está violentada sistemáticamente esto es indiscutible y sobre esto debe operar una crítica absoluta esto es indiscutible yo lo que estoy planteando es el punto de enfoque por eso creo que cuando Bernetti decía hay distintos enfoques sobre este tema yo sé que estas discusiones aunque no estoy en el tema y sé que estas discusiones atraviesan la cuestión la temática de género creo que una carta debería poder adentrarse en las en las distintas y sutiles diferencias entre los distintos modos de ver la cuestión de género porque si bien es el cuerpo de la mujer la identidad de la mujer la libertad de la mujer la que está violentada por los hechos más atroces de la violencia de género la violencia de género también nos atraviesa a los hombres como participantes de ese sistema en el que muchas dimensiones de nuestra propia humanidad igualitaria respecto de ambos géneros y no de dos géneros hay muchos géneros no hay solamente dos la libertad el avance de los derechos civiles individuales y colectivos ha dado cuenta de la existencia de muchos géneros no solamente el masculino y el femenino sino enorme cantidad de expresiones y de decisiones de los individuos sobre cómo vivir su sexualidad y su identidad respecto de sí mismos y respecto de los colectivos y esto implica poner en un primer plano cómo operan los mecanismos de violencia que se expresan muy claramente y muy violentamente y muy explícitamente en los hechos atroces que conocemos todos los días y que deben detenerse definitivamente con una crítica que tiene que ser hegemónica ¿qué significa que tiene que ser hegemónica? que todos todos los miembros de todos los géneros existentes tenemos que repudiar todo hecho de violencia de género esto no es un tema de género versus género sino que implica que tengamos la capacidad de fracturar la subjetividad de esa violencia y poder devolver una una un reflejo colectivo de rechazo efectivo y simbólico sobre ese tipo de violencias y sobre el tema de los compañeros dicho esto el tema de los compañeros de la coordinación que no están viniendo nosotros tenemos nueve años de la coordinación nueve años de experiencia política hay compañeros que han estado todo ese tiempo en el primer plano de la discusión política nacional ese primer plano de la discusión política nacional que nosotros podemos pensar que es en gran medida un privilegio de la inteligencia de la capacidad de intervención y demás es un hecho que ha generado un enorme desgaste en un montón de compañeros esos compañeros han estado bajo el fuego de los medios hoy a partir de la violenta subjetividad que está planteando el macrismo respecto de la experiencia pasada intentando reescribir esa historia y reescribiendo esa historia de esa década reescribiendo toda la historia popular argentina esos compañeros caminan por la calle y se encuentran con los fragmentos de la cloaca que aparece en los comentarios abajo de las notas todos los días han estado en una primera plana de intervención política y yo la verdad también creo los quiero tener acá todos los días en todas las reuniones pero yo también creo que nosotros tenemos que tener para la coordinación y para la asamblea un plano de elasticidad que nos permita que el espacio sea contenedor en los distintos momentos personales y colectivos que cada uno tiene y no tomar eso como un punto de crítica que debe ser necesario en el sentido en que lo planteaba Mazota repensemonos repensemos la finitud repensemos nuestro rol en la pelea en contra de la subjetividad del capital recuperemos continuemos esa pelea por una subjetividad colectiva que tiene que ser constituida todos los días y rediscutida todos los días para que podamos seguir cumpliendo la función y quizá encontremos nuevas formas en ese ejercicio pero sin perder estas cuestiones fundamentales que hacen que este colectivo llegara hasta acá después de nueve años y que sus aportes sigan teniendo su efecto y su participación en la lengua política popular ahora mundial gracias aplausos aplausos aplausos